Cuasar TV, las noticias de Michoacán Un saldo de 3 muertos y 20 lesionados, 4 de ellos de gravedad, dejó la mañana de este miércoles un accidente entre un autobús de pasajeros y dos trailers en el tramo carretero Sinapecuaro-Morelia de la autopista de Occidente. Los hechos se registraron a las 6.45 de la mañana cuando el conductor de un trailer de una empresa refresquera con doble remolque perdió el control de la unidad en una curva ubicada en el kilómetro 233 de la mencionada autopista y tras recorrer más de 8 metros por el camellón central, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra el autobús. Atrás del autobús de la línea Turismo Gran Clase de Enlaces Terrestres Nacionales, con número económico 4.752, viajaba otro trailer de una empresa privada que remolcaba dos plataformas, mismo que alcanzó a evadir parte del camión de pasajeros, pero se impactó de frente contra el camión refresquero. En el lugar perdieron la vida Areri Vázquez Roldán de 22 años y Georgina Vázquez Conde de 60, ambas pasajeras del autobús. Mientras que Mauro Castro Flores, uno de los choferes del mismo camión que viajaba dormido en el camarote, murió cuando llegaba a un hospital a bordo de un helicóptero donde ya había sufrido dos paros cardíacos. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Es mentira que los normalistas hayan soltado todas las unidades que tenían retenidas, pues se han apoderado de dos más, además de las 25 iniciales, las cuales ya fueron trasladadas a Cherán, informó el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo Canapat, Arcadio Méndez Hurtado. Soltaron unas, pero han tomado otras. Ayer me informaron en la tarde que tienen 27 unidades en Cherán. Ya no está ninguna en Tiripetío y pues nuevamente están mintiendo. Recordó que con esas acciones los normalistas están demandando la liberación de uno de sus compañeros detenidos. No se sigan presentando denuncias y la exigencia de contar con plazas automáticas, aunque están por presentarse 40 órdenes de aprehensión extras a las 8 ya existentes. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. En Michoacán fue ejecutado de al menos una decena de balazos el director de seguridad pública del municipio de Álvaro Obregón. Los hechos se registraron poco antes de las 15 horas de este miércoles cuando Gabriel Sánchez Aguilera viajaba a bordo de una camioneta pick-up de modelo atrasado con placas de California y al pasar frente a la Dirección de Protección Civil Municipal, se le emparejó un vehículo tripulado por un grupo de hombres armados y le disparó en varias ocasiones. La unidad quedó ladeada hacia una cuneta de la carretera libre Morelia-Sinapecuaro con varios impactos de bala en la portezuela y en el parabrisas del lado del conductor. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 335 unidades médicas rurales, de las cuales solo 12 tienen regularizado el predio donde están ubicadas, reconoció Romana Costa Rosales, delegado en Michoacán del IMSS, al término de la firma de un convenio con el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. Hoy firmamos un convenio de colaboración entre instituciones que nos permite regularizar la propiedad de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Michoacán. Es de suma importancia mencionarles que somos el primer Estado que lo firmamos. Michoacán es el primer Estado que realiza la firma de este convenio para la incorporación al patrimonio del IMSS de los bienes inmuebles del programa IMSS Oportunidades. Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV. Debido a los cierres de patios y minas en el puerto de Lázaro Cárdenas, durante los operativos de las Fuerzas Federales, 5.000 familias padecen desempleo y pérdidas económicas, aseguró Joel Antonio Peña Villegas, representante del consorcio minero El Águila y El Oriente Minero. A la fecha son más de 5.000 familias las afectadas por el cierre de algunos patios que se encuentran en esta situación, asunto que se puede resolver con una simple supervisión de papeles y permisos. Recalcó que estas empresas trabajan bajo el amparo de la ley y que cuentan con todos los permisos para laborar y aseguró que algunas de las clausuras de patios se dieron porque no se presentaron al momento del operativo los permisos originales para la explotación o traslado del mineral, algunos de los cuales estaban en trámite. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Alumnos de Mercadotecnia y Comunicación, así como de la Licenciatura de Animación y Arte Digital del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey Campus Morelia, presentaron en el Museo del Estado distintos proyectos escolares que contaron como calificación final, además de demostrar los conocimientos adquiridos durante el semestre. Es el examen de una materia que se llama proyecto integrador. Los alumnos están generando un proyecto durante todo el semestre para presentarlo a todos y esa es su calificación. Entonces, o es de audio o es un corto o es una instalación digital o es audio también. Fueron aproximadamente 40 estudiantes los que presentaron más de 10 trabajos, informó el docente encargado Rafael Santillana. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El libro de Frente al Mundo Gay, autoría de María Guadalupe Sánchez Murillo, fue presentado en el Congreso del Estado por la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Cristina Portillo Ayala, quien dijo que en la encuesta nacional sobre discriminación en México revela que 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivan personas homosexuales. La Enadis 2010 revela que 4 de cada 10 mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivan personas homosexuales. Portillo Ayala señaló que el sector salud, policías y el gobierno discriminan a las personas homosexuales. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. José María Navarro Maciel, presidente entrante del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Comdepime, afirmó que la crisis en Michoacán debe de tomarse como oportunidades para salir adelante, aunque reconoció que lo que más se necesita son empleos. Pero sobre todo ocupa de la condición de trabajo de la gente. No podemos quedarnos en la queja, sino que tenemos que convertir esa incertidumbre en una posición de acierto en el futuro de Michoacán. Al término de la toma de protesta de la nueva mesa directiva, el dirigente de Comdepime dijo que los negocios se han visto afectados tanto por la inseguridad como por los cambios en materia fiscal. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Locatarios de Tu Plaza San Francisco se manifestaron en el exterior del inmueble, bloqueando la calle Bartolomé de las Casas en demanda de apoyos por parte de las autoridades municipales para lograr la reactivación económica del centro comercial. Estamos manifestándonos a consecuencia de que no nos han cumplido con lo pactado. En semanas pasadas quedamos que este viernes iba a salir un 60% de los solicitados y que ellos se comprometieron a darnos. El líder de los comerciantes, Alberto Luviano, explicó que el compromiso se realizó con Mauricio Fuentes, secretario municipal, y otros funcionarios municipales que no le han dado salida a la solicitud de los inconformes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Autoridades de Vista Hermosa Michoacán realizarán el 29 de mayo un homenaje en vida a José Luis Gascón El Yaqui, romántico y rey de la música chicana, quien además participó en programas como Ensalada de Locos, Operación Jajá, con Manuel El Loco Valdés y Siempre en Domingo. Es un motivo de gran beneplazo, contar con un gran icono de la música del rock, pero también el fundador de la música chicana. Jesús Arceo, director del museo que lleva el mismo nombre del homenajeado, detalló serán diversas participaciones con grupos de la región y más invitados los que se unan a la actividad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.